Acá estamos en Capital Federal, en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Acabamos de firmar, de rubricar un convenio con el Secretario Juan José Mussi, Secretario de Medio Ambiente de la Nación, para definitivamente dar un paso más para el traslado definitivo de nuestra nueva planta de residuos sólidos urbanos de la Ciudad General Roca. Por los próximos 50 años, nuestra localidad, los vecinos de nuestra ciudad, vamos a tratar responsablemente los residuos que generamos y los vamos a trasladar a la nueva planta que va a contar General Roca.